Si, si ¡Uha! 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 ¡A la torra por bummer! ¡Venga! ¡A busones! ¡A busones! ¡A busones! No sé nada, pues listo ¡A busones! ¡Ya podrás! ¿Y el piquitico ya ha visto que es Nitor Raro? ¡Uha! ¡Jajaja! 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 El otro día cuando venía Axel con la Milka a alta velocidad, medudo cacharrazo me dio. ¡Jajaja! Y a mí ayer, sí, 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 a mí ayer en a dos rodillas dije ¡Uha! ¡Está bien! ¿Pero qué? ¿Has visto que gruye también más que los dos bobos? Sí, eso debe ser, pues no sé por qué. ¡Uha! ¡Hijo mío! ¡Jajaja! 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 ¡Qué bruto boomer! ¿Quién ha bebido agua? ¡Jajaja! 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 ¡Jajaja!